Luis Valladares, la semana pasada, gracias, tuvimos muchísima interacción, tenemos un teléfono ahí en el estudio, más adelante el abogado también estará recibiendo por interno sus inquietudes aquí en los estudios de TBC Saboreando la Mañana. Doctor, bienvenido, se quedó pendiente la segunda parte del juicio de alimentos, hay muchas cosas que quedan en el aire. Yo le hago una pregunta, abogado, ¿qué pasa si, por ejemplo, una persona nunca supo que tuvo un hijo y luego asoma a un menor de aproximadamente 10 años? ¿Qué pasa con esos 10 años? Él no tuvo conocimiento, él no tuvo tiempo para ahorrar, él no supo nada y de pronto llega a un menor de alrededor de 10 años por inventarme un número. ¿Qué es lo que sucede en esos 10 años? Bueno, lo que tenemos que manifestar, y muy buenos días, gordito, a todos aquellos que nos ven, referente a la pregunta que tú haces, que también es un caso bastante común, es el hecho, primero, el derecho de alimentos rige desde el momento de la presentación de la demanda, sea derecho de alimentos con presunción de paternidad o el derecho de alimentos con alguien que sea, con un menor, niño, niña o adolescente reconocido. Desde que se presenta la demanda, esto es digamos que a los 10 años, siguen el juicio de presunción de paternidad, si la persona, el alimentante, digamos el padre, se opone, se hará el juicio de la prueba de ADN, se determina que es el padre, se da una audiencia, y tan solo se cobra, por Dios, desde que se presentó la demanda. Es decir, jamás se podría cobrar desde que nació, porque recién se está exigiendo desde la presentación de la demanda. Cosa diferente hubiera sido si presentaron la demanda desde que nació, la presunción de paternidad y recién le citan a los 10 años. Ahí sí existiría el derecho y se hubiera acumulado pensiones. Correcto, abogado, tenemos ya la primera llamada en línea, negrita, confírmeme, por favor. Belén, muy buenos días, gracias por estar en sintonía de Saboreando la Mañana. Cuéntenos su inquietud, por favor. Buenos días, buenos días, doctor. Tengo la bondad, mi pregunta es la siguiente. Mi mamá le pidió una demanda de alimentos hombros a mi papá. Y si es que usted me explique cómo no más es esto, porque algunos abogados no conocen este tema de alimentos hombros. Entre cuáles a ella le asignaron una pensión de 193 dólares, aunque alucinó que supuestamente él tenía unos ingresos fuertes de 3 mil dólares y que estaba ella sin trabajo y pues que no tenía cómo sustentarse. ¿Me puede ayudar con eso, doctor? Gracias, buen día. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Muy buenos días, mi estimado Belén. Referente a esto, debo de informar que el Código Civil regula los derechos de alimentos para ciertas personas. En este caso, lo que nosotros debemos entender como alimentos congruos para el cónyuge, es decir, deben estar casados, quien no tiene los medios necesarios para su congrua sustentación. Sabiendo determinar que en la jurisprudencia a nivel nacional, determina que se deben de pagar los alimentos en base a, al estatus que manejaba en vida, o sea, en la vida conyugal. Es decir, de acuerdo al estatus de la cónyuge, es decir, si el personaje gana 3 mil dólares, tendría que haber demostrado que ganaba 3 mil dólares. El estilo de vida, es decir, las necesidades de la cónyuge que nacen del hecho de estar casados, de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente, que es lo que determina la ley. Razón por la cual en el acervo probatorio tenía que haberse demostrado todas las necesidades y la forma de vida de ella, para en conjunto con la jurisprudencia determinar una pensión acorde. Correcto. Camila está en línea. Muchísimas gracias. Buenos días, Camila. Por favor, lo más breve posible la pregunta. Si eres tan gentil. Buenos días. Me gustaría preguntar si esa ley de que se le puede cobrar a algún familiar sigue vigente. Perfecto. Sigue vigente, por favor, y muy buena la pregunta. Obligatoriamente se llaman obligados subsidiarios. Aquellos que, si es que se demuestra la ausencia y impedimento de los obligados alimentarios principales, tienen que y pueden demandar para que completen en todo o en parte los obligados subsidiarios, abuelos, hermanos mayores de 21 años o tíos, quienes tendrán la obligación, con excepciones en materia coercitiva. Es decir, no habrá apremio personal con la reforma que existió recientemente, ni tampoco una prohibición de salida del país. Caramba, caramba. Tenemos otra llamada, negrita. Confírmeme, por favor. Ok, enseguida siguen entrando las llamadas. Recuerde, 373-1265 es el número de TBC para que usted pueda tener las inquietudes con el abogado. ¿Qué pasa en el tema estudios, doctor, ya cuando, por ejemplo, está en la universidad? ¿Ya pasó la mayoría de edad? ¿Es obligatorio el apoyo en estudios universitarios? Muy breve, porque tenemos otra llamada ahora. Sí, mi estimado gordito, cuando pasan de los 18 años, adultos tienen la obligación hasta los 21 años. O sea, ojo, cuando están cursando educación que no les permite ganar recursos para poderse sustentar, pero solo hasta los 21. Sabía que hay una propuesta en la legislatura para que se incremente y se haga por ampliación hasta los 23, porque más o menos son el tiempo que acarrea una carrera superior universitaria. Correcto, eso también. Negrita, ¿está lista la llamada? Rosario, muy buenos días. Gracias por su sintonía. Buenos días, mi señor gordito, y muchas felicitaciones por su canal. Me encanta muchísimo su programa. Desea hablar con el señor abogado, por favor, hacer una pregunta urgente. Mire, señor abogado, este señor, mi exierno, tiene tres hijos. La chica ya cumplió 22 años. El otro chico justo cumple, hoy cumple 19 años. Y el otro chico cumple 11 años. Y de tal manera que este señor no pasa las pensiones como es debido. Es decir, las pensiones que el abogado le ha dictaminado no pasa. Al un chico pasó solamente 45 dólares, que es para el colegio. Al otro chico que solamente es 35 dólares para pagar el recorrido. Y ese señor no paga la pensión exacta. Muchas gracias, Rosario. Abogado, por favor. Perfecto. La recomendación mía, ¿cuál sería? De manera urgente, un incidente de aumento de pensión. ¿Por qué motivo? Porque nosotros vamos a determinar que ya no existe cargas. Él no va a poder hacer un descargo en cuanto a decir que está manteniendo mayores de edad o a alguien que ya nos está pagando alimentos. Razón por la cual la tabla se aplicará de manera estricta con relación solo a los menores que van quedando. Y por lo cual se incrementará la pensión de manera inmediata. Ahí mismo en la audiencia puede hacerse una liquidación. Y si no paga, ustedes ya saben cómo se puede proceder en cuanto a los apremios. Correcto. Mucho ojo con eso. Y el asesoramiento legal. Edith, muy buenos días. Muy buenos días. Disculpen, la pregunta es. Verá, ahora nos solicitan que presentemos las fotos, dirección exacta del domicilio donde vive. Y me parece que no es correcto. ¿Cómo podríamos hacer? El señor ya debe como tres años de pensión y no... Y antes era el abuelo el que pasaba la pensión cuando él era menor de edad. Ya, perfecto. Lo que pasa es una situación y son tips. Dice, cuando se va a presentar una demanda de alimentos, presentarla con la dirección exacta. En calle principal, secundaria, nomenclatura actualizada, barrio, parroquia, para que no demore la demanda. Correcto. Y de la misma manera, por favor, como consejo a todos aquellos que nos ven, independientemente del asesoramiento legal que tengan, que se incorporen todas las pruebas para demostrar las necesidades de los alimentantes, así como los ingresos económicos. ¿Por qué te digo esto? Tuve una audiencia recién la otra semana, me ofrecieron una cantidad de 300 dólares en una pensión y nosotros logramos una pensión de 4 mil. La diferencia es abismal en cuanto a la presentación de las pruebas que nosotros tuvimos, que como responsabilidad suprimos hacer el acopio para la exhibición en la audiencia correspondiente. Por esa manera es que hay que asesorarse bien. Me parece que tenemos un caballero en línea. Fernando, muy buenos días. Adelante con su consulta. Buenos días, Fernando. Bueno, buenos días. Un gusto, un placer saludarles. Bueno, quería hacerle la pregunta al doctor. Yo tengo... Yo le deposité a... Le deposito los alimentos a mi esposa alrededor de 180 dólares mensuales. Pero lo que pasa es que ella me pide que le deposite mucho más. Lo que la ley dice que es de 40%. Pero lo que pasa es que para ponerles el departamento a ellas, yo me endeudé con las tarjetas de crédito. Y en realidad el interés de las tarjetas de crédito me ganaron. Entonces, en ese caso, yo podría pedir una rebaja de pensión porque me dicen que tienen que pasar alrededor de 380 dólares. Una de las preocupaciones muchas veces cuando se separan, que muchas veces el alimentante, digamos el padre, sale y queda con una obligación en el IES, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, o alguna pagando un crédito o se endeudó para dejar esa casa. ¿La recomendación cuál es? Recuerde que el derecho de alimentos no solo conlleva alimentos, educación, recreación, salud, vivienda segura. ¿Qué quiero informar? En el momento de la presentación de la audiencia manifestar que se está cancelando o se ha cancelado un rubro bastante importante en cuanto a vivienda, para que eso pueda bajar el pensión, porque es uno de los elementos en cuanto al rubro. Depende de la presentación y la defensa del abogado en cuanto y en tanto la presentación del incidente. Eso es correcto. Las cuentas claras y el chocolate espeso, por favor. Por eso es que se debe verificar absolutamente todo este tipo de situaciones que nos dice el doctor. ¿Negrita, hay alguna otra llamada o estamos ya por ahí? Tenemos más llamadas, pero les tengo una gran noticia a todos nuestros amigos que nos están viendo ahora en Saboreando la Mañana. La línea está lista aquí en el estudio de TBC. El abogado Valdadares, mientras estamos en la pausa, nos acompaña por acá, abogado, por favor, y él estará recibiendo todas sus inquietudes en el teléfono del estudio. Abogado, gracias por esta ayuda a nuestros televidentes. Vamos a marcar una brevísima pausa, 373-1265, ya puede contestar el doctor Valdadares para que pueda conversar directamente con usted y contarle todas sus inquietudes. Pausa, regresamos, esto es Saboreando la Mañana.